Bueno gente, seguimos con el let's play de Modern Warfare 2, con el acto 3, el último acto, la misión 2, Second Son, ¿qué dice ahí? Ver Whisky Hotel, creo que dice eso. Vamos. Esta creo que, si es lo que yo creo, una misión muy corta, creo, no estoy seguro, no me acuerdo muy bien. En el Black Ops la verdad es que es bastante difícil darse cuenta cuando termina una misión y empieza la otra, es un poco complicadito. Caballeros, el vector del misil apunta a la costa, perderemos la Casa Blanca. Ya la reconstruimos una vez y lo haremos de nuevo. ¿Bajas? De 30.000 a 50.000. Depende del lugar exacto de la explosión. Han caído casi todos los sistemas. General Seppard nos avisó, debimos escucharlo. No pasaremos a la historia, como los guardianes durante la caída de los Estados Unidos. Solo hay un responsable de todo esto. Makarov debe dar la cara. Lo que necesite, general. Tiene un cheque en blanco. Bien, seguimos. Donde nos quedamos con... Con James Ramirez. Que el helicóptero se fue a la mierda. No nos quedaban balas. Mierda. Ay, las manos otra vez. Ay, qué dolor. Ay. Casi te pego la cabeza. Ay, no, no. Mierda. Esa estaciona la verdad es que me dejó anonadado. SAT-1, aquí controla la estación espacial. Houston solicita señal de la cámara de su casco. Mierda. Eh, quieran que mire al lado oscuro de la Tierra. Por el horizonte, a unos 15 grados al este de los paneles solares de Stribor. Sí, miren esa luz ahí. Ahí está. Recibimos su señal, SAT-1. Houston, ¿lo reciben? Afirmativo, la señal de SAT-1 es clara. SAT-1, sígale la pista. Lo estamos examinando. Espere. Houston, hoy no tenemos lanzamientos de satélite, ¿verdad? Esperen. Puede que tengamos un problema. Puede que tengamos un pequeño problema. Miren. Ay, ¿a que no adivinan qué es eso? Mierda, sí, el misil explotó ahí. Ay, ay. Se jodieron los satélites. Ay, nos jodimos nosotros también. Quién sabe quién habrá sido ese pendejo. Pero se jodió. Mierda, con el helicóptero nos iba a dar. Explotó el misil. Mierda. ¡Uy! Bueno, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Obviamente, el protón misil, lo que destruyó los satélites. Al destruirse los satélites, ya la mayoría sabrán qué es lo que pasa cuando se destruyen los satélites, los helicópteros, toda esa mierda. Se perjudica todo eso. Y bueno. ¡Mierda! Y sí, están cayendo pedazos del... ¡Mierda! Pedazos del satélite. De los satélites. Entre otras cosas. Entre helicópteros. ¡Uy, uy, uy! Que están cayendo también. ¡Meter! Me gustaría mostrarles un pedazo de... 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 ¡Ay, qué mierda! Un pedazo de... ¡Pumta madre que lo parió! Voy a su satélite para que lo vieran. Y me morí porque me quedé trabado en esta... ¡Ah, qué peru, qué mierda la p... ¡Santo! ¡Salga de la calle ahora! ¡A estos no me gusta! ¡Pumta! ¡Lo parecían! ¡Pumta mierda! ¡Mierda! 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 ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, pero moviste, pelotudo! ¡Ah, estamos acá! ¡Ay, qué... ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos subidos! ¡Estamos pero que huimos! ¡Silencio! ¡Control ese, cabo! ¡Respasar la función! ¡Nos podemos seguir más duros! ¡Ay! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Quieto aquí! ¿Vas a salir ahí fuera? ¿Está loco? Bueno, como ven, la mira refleja no funciona Por lo que pasó con el satélite Acá hay un pedazo Acá hay un pedazo de satélite Para que lo vean Acá, miren Ahí ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué tranquilidad! ¿Pero qué? No me funciona la mira A mí tampoco, joder ¡Qué raro! Parece que los visores no funcionan Ni las comunicaciones No hay ni farolas Todo al carajo ¡Joder! ¡Mire esto! ¡Joder! Muy bien Debemos reagruparnos Con quien quiere ahí fuera Cabo Dune, adelante Sí Le toca a Dune ir adelante ¡Mierda! ¡Alto! ¡O disparamos! No recuerdo la maldita señal, ¿vale? ¡Sólo quiero huir! ¡No disparen! La respuesta es Texas, soldado ¿Qué pasa? El coronel Marshall reúne una fuerza en el Whisky Hotel Deben ir al norte, chicos ¿Y usted a dónde va? Avisad a los demás ¡Al Whisky Hotel ya! Ya no ha ido el jefe ¡Vamos! Dale ¡Al Whisky Hotel! ¡No se si habrán visto Pero se fue todo a la mierda Lo aclaro Por si a alguien le queda alguna duda Se fue todo al carajo Yo cubro la 6 Recibido Sí, esta arma no sirve Por la mira réflex ¡Alto! ¡Uy! Creo que esta es la misión ¡Ay! La misión que me jodió Por lo del brillo Que lo tuve que aumentar Creo que es esta Creo... Sí, es esta Es esta la misión Que le tuve que aumentar El brillo del juego Estaba demasiado Pero que demasiado ¡Eso hago! Esperate Hago lo que puedo Hago lo que puedo ¡No! ¿Qué? La que te remil parió Y la reconcha De tu hermana la tuerta Y la reputísima madre Que te remil parió Y la reconcha De tu hermana la puta La tortillera Y la reconcha De tu hermana peluda Y 1200 balas Para que me maten igual Esta madre Y da ¡Qué mierda! Sí, tireme con RPG también ¿Qué más? ¿Una bomba nuclear? Lo único que faltaría Una hermosa bomba nuclear En medio de mi culo ¡Ah! ¡Pero qué mierda! Y comete vos mi granada Tracate mis huevos ¡Tales! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¿Me dejan continuar? ¡Ay! Parece que no ¡Ah puta! Aquí lo parió Una de las partes Que a mi mar Me rompió los huevos Y el de arriba A la izquierda Ve una cara No sé por qué Cada vez que se pone torro No le importa ¡Ay! Pensé que sí Me va a salir el juego La puta ¡Ay! Sí Está todo muerto ¡Aleluya! Ahí está el edificio Ahí está el edificio Ahí es el cabo El Hotel Whisky Está al otro lado ¡Joder! Hay que salir ahí fuera Sí, miren la luna Como está Tomando Los ojos Sin efecto gráfico De la lluvia Nunca me había percatado De lo bueno que era Mira los que están ahí adentro Bueno Vía libre No sé qué es peor, macho Esquivar helicópteros O pelarme de frío Con este viento Sí Silencio Creo que veo algo Alto el fuego ¿Son aliados? No sé ¡Star! ¡Cobrante! ¡Star! ¡Dígate, joder! ¡Dígalo! ¡Contacto! ¡Ay no! ¡Mierda! ¡Nos cagaron! ¡No son aliados! ¡Y este perro tuyo! ¡Star! ¡Star! ¡Y los rusos ahí Con poco de fe Quisiendo decir ¡Qué raro! ¡Nos están dejando vivos! ¡Nos regalan una bengala! Te toca Doom de nuevo Otra vez Te toca voy ¡Ay ahora me toca Mierda! ¡Mierda! Vaya Mire el precinto de la puerta Pensé que el búnker del presidente Estaba en el ala oeste No, eso es para turistas El de verdad debe de ser este Ábralo Sea o no Este sitio Es historia Espero que saliera Uy 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 ¡Nos todos los que nos Gruen de la puerta ¡Nos mal!